Hay quien se pregunta si esta fabulosa criatura existió realmente, pero qué sabemos hoy día de este mítico animal. Las primeras versiones de los unicornios aparecen en el 400 a.C. de la mano del historiador griego Teseas y siguen ilustrándolo en multitud de libros a lo largo de la historia, pero donde más se le menciona es en la Edad Media. También aparecen papiros del Antiguo Egipto e incluso se le cita en lejanas tierras como la India. En la Edad Media a esta legendaria criatura se le describía como un pequeño caballo de color blanco, color que significaba gracia y pureza. Sus patas eran antílope, ojos y barba de chivo, cola de león y con un largo cuerno en la frente. Al cuerno de unicornio se le atribuyen poderes mágicos, pudiendo hacer potable agua envenenada y curar cualquier enfermedad por más grave que ésta fuera. Es por ello que el cuerno era muy codiciado, alcanzando un valor altísimo. Hay algunas pruebas físicas que revelan que sí existieron. Según científicos de la Universidad Estatal de Toms en Rusia, afirman haber descubierto el cráneo de un unicornio siberiano de hace unos 29.000 años. Sin embargo, su apariencia era muy distinta a la imagen que tenemos de los unicornios. Este animal se llama el asmoterio, es ibérico y era más parecido a un rinoceronte que a un unicornio. Era enorme peludo y poseía un gran cuerno recto. Orfilaba a los dos metros de altura, 4,5 metros de largo, y su peso se aproximaba a las 4 toneladas. A los unicornios se cree que son inmortales, pero posiblemente sea el hecho de que su vida media es superior a los mil años lo que hace pensar esto. Su longevidad es debido a la magia de su cuerno, que les hace tener siempre un aspecto juvenil. Pero a pesar de los numerosos textos que nomen el unicornio, su procedencia no está clara. Su cuerno mágico detecta el veneno y cura las heridas con un simple roce. Además, su magia les permite teletransportarse. Si ven la necesidad de oír de algún peligro, es un ser independiente y solitario que permite pocos contactos. Solamente se muestran a doncellas de corazón puro, generalmente humanas. Y dime qué piensas tú, ¿existe el unicornio como animal o como fantasía? Exprésate en comentarios. Deja en comentarios qué es lo que más te ha gustado. Suscríbete para poder activar la campanita y dale a me gusta a la página de Facebook y pica4patas para estar siempre en contacto. ¡Nos vemos en los próximos vídeos!